Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermanos, con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¡Aló, Augusto! ¡Hey, Joaquín! ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte. ¿Qué tal? Igualmente. Oye, me he enterado que ya te sumaste o te has sumado, o has estado ya en el equipo de campaña de George Forsyth para su candidatura presidencial. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, he decidido que ya era el momento de pisar la cancha, de saltar finalmente a la acción, porque tú sabes que al igual que a ti a mí me gusta mucho la política, me interesa, creo que es muy importante, y creo que llegó el momento de tener un rol desde afuera y comenzar a buscar jugar el partido y realmente contribuir a cambiar las cosas, porque si vemos la política desde afuera, va a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Entonces, he decidido dar el salto, sí. Bueno, me alegra, me alegra que es el salto, además siendo consciente del compromiso que exige la política, ¿no? Pero igual a mí me quedan ciertas dudas sobre la misma candidatura de Forsyth. Ayer leía la revista que dio la revista Cosas, en donde le preguntaron sobre su visión de país, sobre su ideología, sus líneas estratégicas, y su respuesta se redujo a que pronto serán publicadas en la página web. Y eso a mí me hace pensar que en realidad la candidatura de George Forsyth es una que se ha construido gracias al apoyo mediático de medios capitalinos. Sin embargo, es una candidatura que hasta el momento está vacía de contenido. O sea, es difícil saber qué cosa propone George Forsyth en educación pública, en salud pública, en asuntos vinculados a la seguridad ciudadana o a la política fiscal. Temas centrales en una candidatura presidencial que hoy no se ven, que no se sabe. Augusto, tienes que tener en cuenta que Forsyth ha sido alcalde hasta hace unos pocos días, y durante este periodo no podía dar mensajes programáticos o vinculados a una potencial candidatura presidencial porque eso violaría la neutralidad que se requiere de una autoridad. Entonces esos mensajes no se han dado. Pero hay todo un trabajo de un equipo muy sólido, de técnicos que, por supuesto, en el que también trabaja George, donde hay respuestas para todas esas preguntas. Solamente que, obviamente, hay una estrategia en la que esos mensajes se van a ir dando. Ya te pusiste la camiseta y la vincha. Bueno, pero si no, no hubieran participado, ¿no? Yo creo en el proyecto. A tu candidato. Sí, yo prefiero los proyectos más de largo plazo, con una construcción social que no responda solamente a la elección, y en donde una candidatura se construya en base al trabajo constante a través de los años. A mí me parece que es una candidatura que todavía tiene muchas respuestas que dar y que, por el momento, solo depende en la construcción de la imagen del candidato sin contenido. Y esa es una tarea que ustedes tendrán y que creo que va a ser crucial porque, como sabemos, de aquí a abril puede pasar cualquier cosa y quien lidera las encuestas puede terminar a inmediata y quien está en la categoría de otros puede terminar pasando a segunda vuelta. Yo no quiero usar este espacio, digamos, para promover una candidatura porque creo que no es el lugar y van a haber respuestas para todas esas interrogantes y la verdad es que yo creo que los electores, los peruanos, se van a sorprender de el nivel de trabajo o de preparación que hay detrás de la candidatura y estoy seguro que hasta al final vas a terminar apoyando a la candidatura de George Fawcett para el 2021 y va también haciendo la opción responsable de cara a las próximas elecciones. Eso dicen todos los candidatos. Está bien, Jodín. Me alegra. Me alegra que es el salto. Me alegra que es el salto. Por mi lado, a mí me parece una candidatura que tiene mucho que responder. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo enterados de propuesta de país. Pero lo que sí creo a gusto es que no sería, no es lo mejor, digamos, continuar con este espacio en RPP porque es un medio que gentilmente no sé de este lugar, pero como yo estoy participando en una propuesta electoral por un tema de transparencia, quizás sería mejor, creo, suspenderlo. Digamos, hasta no aviso. No sé. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Me da mucha pena. A mí me encanta tener estas conversaciones públicas contigo, pero es lo responsable. Además, para evitar cualquier tipo de duda de que existe alguna suerte de favoritismo a un candidato, aunque queda claro que de mi parte no vendría. Pero está bien. Quiero escucharte en unos meses y vamos a contar con tu apoyo, yo creo. Pero en fin. Oye, pero sería bueno, igual a manera de cierre, comentar un tema político de suma relevancia que sí está sucediendo esta semana y tiene que ver con la vacancia presidencial. Sí, hablemos de la vacancia. La vacancia como en este último capítulo de lo que vendría a ser la primera etapa de Luermann. Así es. Bueno. Bueno, hablemos de la vacancia. Se ha presentado una nueva moción de vacancia. La nueva, que parece el festín, el baile de las vacancias presidenciales, que en menos de un mes ya tenemos una segunda de nuevo en los pasillos del Congreso. Es increíble. Bueno, esta segunda ha sido presentada por UPP, ¿no? Y al día de hoy, miércoles, ya cuenta con apoyo de algunos congresistas del Frente Amplio, de Acción Popular y de Podemos, ¿no? Ya tienen los 27 votos que se necesitan para presentar la moción. Se necesitan nada más 26. Ahora faltaría que se admita trámite en el Pleno con mayoría simple y de suceder eso comienza toda la jarana. Al menos 40% de votos para poder aprobar la moción. 52 votos a favor de la moción. Que debe ser esta semana, en la siguiente sesión. Si es que hay los 52 votos o no. Que es el jueves. Pero luego se programa la sesión en la que se ve la vacancia donde el abogado, el presidente tiene que ir nuevamente a comparecer. Que se necesitan 87 votos. Ya. Ahora, ¿qué te parece? Yo no creo que vaya a suceder. No va a suceder. No va a suceder. Y no va a suceder, yo creo, porque en el Congreso, que es quien decide, los incentivos están alineados para que no suceda. O sea, ¿quién se beneficiaría políticamente de una vacancia? No veo a nadie. O sea, no creo que Acción Popular quiera hacerse de un gobierno, porque sería Merino el que asumiría la presidencia, quiere hacerse de un gobierno jugando los descuentos en un contexto tan complicado por el COVID y la economía. No hay rentabilidad electoral política para nadie ahí. No creo que suceda. Sí. Y yo te diría yo lo miraría por otro lado también. La campaña que busca adelantar la salida de Vizcarra, de Palacio, a menos de seis meses de la elección general y cuando ya estamos dentro del conteo final de su mandato, me parece totalmente desproporcionada y me parece hasta peligrosa porque está normalizando la idea de que nuestros problemas políticos se resuelven sacando al presidente. Entonces, ¿qué significa? Que al siguiente presidente también lo sacaremos apenas aparezca una denuncia que si bien son bastante serias, deben ser procesadas de acuerdo a la Constitución. Es decir, que el 29 de julio del año 2021 se formalizan las investigaciones que tienen que formalizarse. Y hay que tener en cuenta además que más allá de las formalidades procedimentales, yo creo que hay que ver las cosas en contexto. Es decir, realmente, si este caso estuviera pasando al inicio de un gobierno, tendríamos que verlo distinto, yo creo. pero realmente cuando faltan nueve meses para que concluya un gobierno, ¿se justifica? Yo creo que eso es una evaluación que es legítima, ¿no? O sea, ver el contexto. por supuesto. Y la verdad es que imagínate lo que sería en términos de tener una solución presidencial, cambio obviamente de todo el gabinete, o sea, un proceso pues de reacomodo y aprendizaje y en este contexto no puedes perder tanto tiempo. O sea, yo creo que detrás también de esta campaña hay unas razones un poco más oscuras que es necesario evidenciarlas. Me inclino a pensar que la intención principal es colocarle a Manuel Merino la banda presidencial porque él se ha visto funcional o útil para aquellos que han perdido poder o se han visto marginados en los últimos dos años y además me atrevería a decir que se busca una postergación de las elecciones generales que permitan un reacomodo del escenario porque muchas de estas agrupaciones marginadas hoy no se encuentran en una buena posición de cara a las elecciones. Entonces siempre detrás hay que leer las agendas ocultas porque yo no me creo este rollo de que detrás hay una agenda moralizadora de que porque estas denuncias contra Iscarra son realmente serias y son y lo son ciertamente lo son se necesita sacar el presidente justo cuando estamos de cara a una elección general y cuando ya estamos en la recta final para el final de su mandato. Bueno, está claro que el tema de la postergación de las elecciones no va a suceder y además que sería un suicidio para la clase política. No va a suceder porque se está respetando la institucionalidad pero tú imagínate que va a quien al presidente esta semana que asuma Merino se ponga a la banda presidencial y diga que hay cierta inestabilidad y que no hay condiciones para convocar elecciones y se cambia. Lo que pasa es que eso sería una actitud demasiado suicida si es que se abre una ventana que pueda romper la institucionalidad y que no hay un compromiso de seguir adelante con las elecciones. Sería una actitud demasiado suicida para la clase política porque yo creo que la población en general lo percibiría como una sacada de vuelta. La clase política vive suicidándose vive en un suicidio eterno. No, sobre todo en este quinquenio ¿no? La codicia por el poder la vanidad son las grandes debilidades de la clase política peruana. Mira, pero más allá del análisis de lo que podría pasar yo sí creo que es importante señalar la gravedad de las acusaciones contra Vizcarra porque yo sé que sobre todo en redes sociales lo que yo he visto es que las imputaciones que hay contra Vizcarra se toman o se mían con una valla y si es que estas mismas acusaciones fueran contra el fujimorismo por ejemplo habría una reacción totalmente distinta. Me da la impresión que a Vizcarra se le perdona demasiado y que por ejemplo la entrevista del domingo que hubo en Cuarto Poder que fue muy criticada por la actitud yo creo que irrespetuosa y hasta faltosa del periodista Thorndake todo el mundo se agarraba con él pero es realmente grave lo que está saliendo sobre Vizcarra y que eso quedaba totalmente a segundo plano y no es nada menor o sea Joaquín tan importante en política tan importante como la denuncia es quien presenta la denuncia y me da la sensación que contrariamente a lo que buscan los promotores de esta salida apresurada de Vizcarra del gobierno este baile de vacancias la que se presentó hace un mes la que se presenta ahora y la campaña también mediática en ciertos medios de comunicación posicionan a Vizcarra como víctima y contribuye a su popularidad no me sorprendería que su imagen no se haya visto golpeada a pesar de la seriedad de las denuncias y la intensidad con la que estas denuncias han sido presentadas mira en el imaginario mi impresión es que en el imaginario colectivo es que Vizcarra sigue estando en la orilla de los que denuncian no de los que son denunciados a pesar de que ya tiene un pie en ambas orillas y yo creo que eso es bastante importante porque la política también es percepción y la campaña reciente contra Vizcarra ha sido bastante intensa con razón probablemente yo no digo que no haya seriedad detrás de la denuncia por supuesto que hay bastante seriedad sin embargo pareciese también porque es promovida por quienes han sido orillados o han sido marginados luego del referéndum luego de la elección de inicios de este año y además también por los descubrimientos alrededor de las investigaciones fiscales pero ojo que quienes promueven la vacancia sí son actores políticos y eso de alguna manera condiciona el fondo del asunto pero la investigación está a cargo de un fiscal del equipo especial a Vallato que es el mismo equipo que ha investigado a Keiko Fujimori entonces digamos el investigador o el denunciante en este caso es un fiscal es el mismo y sin embargo se mide de una manera distinta y yo siento que eso no es muy racional y yo no estoy de acuerdo con que se mide de manera distinta o sea personalmente yo no lo miro de manera distinta me parece que la denuncia es seria y que no son ligeras que deben ser investigadas pero Augusto la aprobación de Vizcarra en la última encuesta el asunto es que en el espectro político hoy Vizcarra a pesar de estas denuncias sigue colocado como el que denuncia y no como el denunciado en el imaginario colectivo claro pero eso porque siempre la política se ha convertido en esta persecución entre el gato y el ratón en donde unas veces alguno es el gato y luego es el ratón hoy Vizcarra en ese imaginario colectivo sigue siendo el que de alguna manera ha logrado como limpiar la cancha a pesar de que puede ser solo una percepción que se sostenga esa imagen cuando ya tienes tantos colaboradores y aspirantes a colaboradores cuando tienes al fiscal Juárez Atoche que es el mismo del equipo especial Lavallato dando imputaciones tan serias y como no se trastoca esa imagen esa me parece que el apoyo que tiene y el respaldo que tiene y la confianza que tiene la ciudadanía en Vizcarra es como que a prueba de balas y la verdad que a mí me parece un fenómeno interesante de estudiar la aprobación de Vizcarra en la última encuesta de Ipsos estaba igual por encima del 50 lo que evidencia que la política es más emoción que razón y yo creo que ese es un buen ejemplo y me parece que el análisis debe ser también considerando el componente emocional y no solamente la racionalidad detrás de las denuncias que son serias pero creo que como análisis debe ser también necesario introducir componentes que permitan entender por qué la gente sigue conectada a un presidente que no ha dado muchas luces y que tiene serias denuncias al frente y yo creo que tiene que ver porque importa mucho lo que Vizcarra tiene al frente qué cosa es la autoría de Vizcarra en este momento y por eso yo creo que en el balance la gente dice oye mira en este mundo de denunciados yo prefiero estar en este momento con Vizcarra esa es mi impresión ahora lo que sí me queda claro es que al día siguiente que acabe su mandato el 29 de julio la va a tener complicada o sea mínimo va a haber un impedimento de salida es lo mínimo que se esperaría dada la gravedad de las imputaciones ya está empapelado y avisado por eso y sin bancada sabiendo que el 29 de julio y sin bancada sabiendo que el 29 de julio de 2021 tiene que responder hoy día ir más allá de eso y presionar una salida a mi entender es hacerle juego a la vorágine golpista en la que se ha sumergido la política peruana sí estamos de acuerdo aunque debe culminar su mandato pero también no debo de dejar de manifestar mi sorpresa por el apoyo decidido y como a prueba de balas de lo que sucede pero bueno y también me ha sorprendido la poca articulación que tiene el presidente para defenderse ha dado tres entrevistas en tres fines de semana seguidos y francamente hasta ahora no hay respuestas en la entrevista de cuarto poder sacaba este cuadro que básicamente mostraba el valor de licitación versus el valor adjudicado como un argumento de que no hay corrupción si es que el valor adjudicado es menor pero eso no demuestra nada el argumento no demuestra absolutamente nada o sea hoy me puede ver con y sin eso no confirma no digo que lo incrimine el argumento era bastante pobre el argumento era bastante pobre no veo los mensajes pero en fin va a ser va a ser interesante ver lo que sucede en el congreso yo no creo que hayan los votos para la vacancia me parece más bien que eso termina jugando a favor de Vizcarra porque lo posiciona nuevamente como víctima porque claro dos vacancias en un mes es como es como mucho definitivamente en eso estoy totalmente de acuerdo sí entonces pues nada esa es la política peruana la política en la que te quieres involucrar y me alegra mucho Joaquín bueno no me meto porque sea bonita o fácil sino porque creo que es importante porque es necesaria es importante y necesaria y que haya gente preparada y comprometida yo creo que suma bastante nada espero que que puedan explicar bien de qué va de qué va la campaña de George Forsyth y por qué sería él un buen candidato porque hasta ahora no hay muchas respuestas me vas a escuchar y te aseguro que te vamos a demostrar lo contrario bueno me da pena que tengamos que suspender nuestras llamadas con públicas pero nada es lo que tenemos que hacer y me parece lo más responsable y transparente es un hasta luego que es justamente que es justamente lo que se tiene que promover en el periodismo y en la política dale así que 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 nada estamos seguimos conversando y y un hasta luego muchas gracias y hasta luego chao chao cuídate adiós aló hermano con augusto y joaquín rey un podcast de rpp más capítulos y otros podcasts como este en rpp sección podcast